Lo había anunciado y lo concretó. El actual alcalde de Peña Nolén, Claudio Rego, oficializó su precandidatura presidencial de cara a las elecciones del 2013. Una carrera que el edil sabe que será complicada, pero que representa un nuevo desafío en su carrera, hay que pretender darle un nuevo sello personal. Nosotros queremos y lo que nos anima hoy día es construir un nuevo sueño de país. Chile ya está maduro. Ya puede soñar más. Ya tenemos equilibrios macroeconómicos. Ya tenemos instituciones. Llegó el momento de no conformarnos con lo que está, sino de ir por más. A la ceremonia asistieron decenas de adherentes a su candidatura y además lo acompañaron algunos alcaldes. Estamos muy contentos con la determinación de Claudio Rego de ser candidato presidencial por cuanto esto le hace bien al país, le hace bien a la política, le hace bien a los sueños ciudadanos. Porque vemos en Claudio Rego un líder que está junto a los jóvenes, que se compromete con ellos, tiene un equipo de trabajo que está lleno de jóvenes y que creemos en él que puede renovar la política. Pero en el PPD opinan todo lo contrario, aseguran que al candidato Rego aún le falta mucha trayectoria para aspirar a la presidencia. Tiene todo el derecho a soñar, pero otra cosa es la realidad. Para ser candidato a la presidencia de la república hay que tener una trayectoria clara, nítida y concreta. Perdió un plebiscito en la comuna, iba a ir de candidato a Santiago y no lo fue. Yo creo que no tiene el peso político como para ser un candidato hoy día a presidente de la república. Las repercusiones de la decisión del ahora precandidato del ADC recién comienzan, quien además tendrá que enfrentar a otros contendores en las primarias de la concertación el 2013. José Manuel Fernández, CNN Chile.